Parte importante de la porcicultura mexicana está concentrada en Yucatán, estado que actualmente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional dentro de los estados con mayor producción. Esto es posible gracias a las buenas prácticas pecuarias, muy de la mano con el concepto de sustentabilidad. Así lo asegura la doctora Cristina Quijano Álvarez, quien es gerente operativo en Gal Porcícola y que recientemente recibió un reconocimiento por parte de la firma Porcícola Quequén por la promoción de los más altos estándares de sostenibilidad. Porque la porcicultura y todo el ambiente y esta evolución de los negocios te llevan a que diversifiques tu trabajo, ¿no? Y entonces actualmente como gerente de operaciones estamos haciendo un enfoque sustentable a esta empresa de crianza de cerdos, podríamos decir, que a eso se dedica Gal Porcícola. Entonces estamos renovando y cambiando los enfoques de acuerdo a las necesidades, tanto del mercado, del cliente y pues lo que te demanda en este caso, el ambiente, las comunidades. Gal Porcícola y Gal Porcícola son granjas que se dedican a la parcería. Aquí en Chucatán nosotros tenemos la confianza de que cualquier autoridad puede llegar a hacernos una auditoría y sabemos que la vamos a pasar, que la vamos a probar y claro, tendrán observaciones que siempre son de gran ayuda para mejorar, como en todo. Sin embargo, no generarán impactos como clausuras, como multas o cosas que lleven a ser más grandes. Nosotros en las granjas tenemos unos equipos que se llaman separadores de sólidos. Posterior a la recolección de las excretas crudas en el cárcamo, pasamos al separador de sólidos. El sólido se obtiene y tiene muchas funciones. Puede funcionar como abono, donde se le hacen ciertos procedimientos, ya sea balancearlos, ponerles probióticos, etcétera, convertirlo en composta. Posteriormente, el agua, ya cumpliendo con la normatividad, que en este caso es la NOM 001, pasa a riego agrícola. ¿Y qué pasa en el riego agrícola? Tenemos praderas que durante toda la época del año, tanto en secas como en lluvias, se están regando y generan otra fuente de alimentación para el ganado, que es el zacato. Hay algunas granjas que también utilizamos el gas, que es el metano, que se genera en este biodigestor en el aeróbulo, para producir energía para la granja. Y ya cada vez nos damos cuenta que las mujeres están alcanzando niveles muchísimo más elevados, más altos, puestos directivos, que están haciendo muy bien el trabajo y el cambio se percibe. Tenemos mujeres ahora que están como coordinadores de producción o como responsables de todo un complejo de granjas. Nosotros tenemos también a mujeres en todo lo que es el campo, en el área de viveros, en el área de reforestación, en el área de imagen de la granja. Y bueno, hay biólogas, tenemos biólogas, tenemos psicólogas. Tenemos que generar esa sensibilidad con la gente de darles a conocer los beneficios que les va a dar a toda la comunidad el que haya una empresa que les dé tal vez un trabajo seguro y todos los beneficios a la gente. Y tal vez es el mito de la cabeza de que las granjas porcinas contaminan. Y para esto, Gal Porcícola ideó una campaña de visitas guiadas a las granjas. Para mí es muy importante que todos sepan qué estamos haciendo y qué estamos trabajando. ¿Para qué? Para que más se vayan sumando al esfuerzo y al final la porcicultura deje de tener esa mala fama que tiene. Pero para la única manera de lograrlo es que todos estemos, como tú dices, en el mismo canal. Todos lo podemos hacer de acuerdo al nivel o al tamaño de granja que tengamos. El cuidado del medio ambiente es para todos. El relacionamiento comunitario es para todos. Entonces, tenemos que demostrar que generamos un impacto muy positivo a toda la población. ¡Gracias!